Bueno, les comento, pues, ya, investigaciones que estoy haciendo, ya, de parte del señor. Primero, que quiero decirles que el aire acondicionado continúa. Se apagó unos 30 minutos y volvió a funcionar, ya. Alejandro estaba hablando, como siempre, ríe y habla en su cuarto y ahí está controlando el computador. Y el señor dijo, Alejandro, no hables, no quiero escuchar tu voz. Estás cerca de guardarte en el depósito. Eso fue lo que dijo el señor. Y lo llamaron a Edwin Almonte. Lo llamaron por parlante del primer piso. Ellos dos son uno. Y se cayó la boca, no habló más. Después yo escuchaba que abrían y cerraban puertas, abrían y cerraban puertas. Y yo le dije, Dios dijo, los estoy esperando, aquí estoy. Y dejaron de sonar las puertas. Ya no se escucharon. Son amenazas. ¿Y por qué? Porque, bueno, con dinero se puede hacer de todo, ¿no? Uno puede tener su profesión. Y, este, pues yo dejé a Alfonso. Yo le dejé una carta poder para que cobrara a él una liquidación que yo tenía en la empresa de seguridad. Y yo le hice una firma con un notario para que él pueda cobrar el dinero y me lo envíe. Algo que nunca sucedió. No lo envió. Como yo estaba acá recién llegado, pues él me estaba ocupando de estas cosas y no le tomé interés a esto y lo dejé pasar. Ahora, Alfonso, con esa carta poder ha hecho todo esto. Le ha dado profesión a sus hijos. Este es el menor. Él es el menor. Jesús Barrera Trujillo. Ahora es gerente legal de recuperaciones. Ha estudiado derecho. Su mamá le decía, Getsu. Getsu le decía a Jesús. Getsu. Ahora es gerente legal. Él estudió derecho. Ahora, Vitito. Usted sabe cómo es Vitito acá, por acá, ya. Tiene otra apariencia, pues, ¿no? Él trabaja en crecer contigo. Es nuestra meta. En una compañía acá, ABC Capital, de la misma compañía. O sea, los dos hermanos trabajan juntos, pues, ¿no? Yo creo que lo subí por acá, por ex. Sí, acá lo tengo ya. Que es el Barrera Trujillo. Ya, y a Vitito ya lo subí, ya. Vitito tiene otra forma, pues, ¿no? Uy, no le puse por acá, ¿no? Creo que voy a ponerlo por acá porque veo que se está agotando la batería. La batería. Uy, uy. Ya no quiero que las conecten. Pero, bueno, estoy trabajando en esto, ¿ya? ¿Cuánto tengo batería? Creo que tengo, está bien. 52, pues, está bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa que Jesús, este, este, gerente legal, gerente legal, Jesús Barrera Trujillo, no aparece la mamá todavía. Pero la mamá es, y bueno, después hablamos de la mamá. Total, que ellos están acá, en una, tienen una, un piso, un piso en, en la torre Tet Tower, en San Isidro. Este es el edificio recién construido. Parece que lo han inaugurado recién. Y está en una buena zona. Está en Javier Prado. Es una zona muy, es la zona financiera de Perú. En Lima, en San Isidro. Y miren el edificio que han construido para ellos, para los hermanos. Con el dinero, con el dinero que le afirma, que le di a Alfonso. Miren todo lo que han hecho. Le han dado profesión. Yo lo dejé sin profesión a los niños. Eran niños todavía, pues, ¿no? Ahora ya tienen la edad, pues, mayor que Luis Arturo. Recién han construido este edificio. En Tet Tower, en San Isidro. Después, acá está Jesús, con su, con, en su página, que yo no puedo ingresar por el teléfono. Me prohíbe ingresar porque tengo que tener una cuenta, en, en Profesionales, en esta, con esto, IN. Bueno, no lo, no puedo ingresar porque no tengo, no tengo acceso, no soy profesional. Pues no puedo ingresar. Y esta es la dirección de Tet Tower, Tet Tower, Imagina Inmobiliaria, seguro de ellos. Avenida Ricardo Rivera Navarrete, es Ricardo Rivera Navarrete, 395 San Isidro. Pero tiene otra dirección, Javier Prado, ¿no? En Javier Prado, 611. Y, bueno, este es el edificio, pues, ¿no? Tet Tower, Imagina Inmobiliaria. Este es el edificio nuevo, recién, recién construido. No sé qué fecha tendrá, porque acá hay fechas, ¿no? Imprimir, informe, no, acá no dice fecha. Antes la ponía en la fecha. 2023, pues. Mayo de 2023, en la fecha. O sea, que está nuevo el edificio, de repente, lo han sacado, sacaron la foto en ese tiempo, ¿no? Esta es la sala de venta de Tet Tower. Video de interiores. Interior medio bonito, ¿eh? Elegante, ¿no? En la calle de B-Street, 360 grados. Y, bueno, esto es lo que se puede ver de Tet Tower, inmobiliaria. Es una inmobiliaria. Todo lo que ha hecho Alfonso, ¿no? Este es otro video del edificio, que estaba en venta a sus oficinas. Están mostrando lo amplio que ves y cómo se ve de arriba. Este es el edificio. Grande el edificio, ¿no? Imagínense cómo van a caer. Miren, qué bonito. En Casa de Lima, de ahí, en esa zona. Tiene parqueo vehicular. Elegante, ¿no? Está en una zona, pues, este, financiera de Perú. ¿Qué más hay por acá? Bueno, eso es lo que se sabe de ellos. Tet Tower. Este es un video de cómo se ve el edificio. Y eso es lo que yo pude averiguar de los hermanos. Claro que Alfonso no está porque ya está jubilado, ¿no? De repente no encuentro. De repente, ¿quién sabe, no? A ver, el hermano Alfonso. Víctor Barrera. No sale foto, pues. ¿Qué va a salir, no? ¿Y saben qué pasa? Hay, acá hay uno que es Víctor Barrera. Mi hermano. Está acá. Pero es otra persona. Es norteamericano. Es afroamericano. Es afroamericano. Y, este, anda con ropa, pues, elegante. Pero, de afroamericano, pues, ¿no? De un afroamericano con dinero. Se cambia de zapatillas todos los días. Y tendrá, pues, como, ¿cuántos años debe tener? Como 30 años debe tener, ¿no? Y es gordo y anda con ropa, pues, de gente de dinero, ¿no? Se cambia de zapatillas todos los días. Pocas veces sale al comedor. Ay, qué gente, ¿no? Qué gente. Cómo han cambiado. Cómo cambian las cosas, ¿no? Pero no sale el hermano Alfonso. Víctor Barrera. No sale la foto. ¿Qué va a salir, no? Víctor Barrera. Vamos a ver si sale por acá. De repente sale. Encuentro al bandido Alfonso. Entonces, el hijo. Ya, pero vamos a ver si se lo encuentra. Él estudia. Él, mira. Jesús Barrera Trujillo. Gerente. Trujillo. Gerente legal y de recuperaciones. Así lo encontré al hijo menor. Al hijo menor de Alfonso. Su mamá le decía. Getsu. Getsu. Mi Getsu le decía. Pero no es una forma de burla. Porque es lo que le decían, pues, ¿no? Acá está formado en carrera profesional de Derecho. En la Universidad de San Martín de Porres. Con experiencia de Derecho Administrativo. Derecho Laboral. Derecho Civil. Y Procesal. En estructura de operaciones financieras. Regulaciones SBS y SMB. Eso es lo que es Jesús Barrera Trujillo. Gerente legal y de recuperaciones. Pero no sale el hermano Alfonso. Vamos a ver si sale. Pero tiene que salir, ¿no? Jesús Barrera Alcantara. Ahorita lo ponemos. Alcantara. Por acá lo borramos. Y acá le ponemos Víctor. Víctor Barrera Alcantara. 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 Víctor Barrera Alcantara. Víctor Manuel, ¿no? Bueno, estará acá, pero no va a salir, no va a salir, no. En el rato no sale de él, ve. Rubén, ¿podrías destacar más en la búsqueda? Verificar. O sea, usted, pues yo, para verificarte. No. No quiero, no quiero eso. No sale Víctor Barrera. Pero debe salir por alguna parte, ¿no? Voy a ver si lo encuentro por acá. Víctor Barrera. Víctor Alfonso. ¿Será con Alfonso? Víctor Alfonso Barrera Alcantara. Pero en Facebook no me va a dejar entrar. ¿Dónde está el hermano Alfonso? Víctor Barrera Alcantara. No me va a dejar en YouTube, no me va a dejar entrar. A ver. Pero está, miren, en la foto, Alfonso. Víctor Barrera Alcantara. En la foto. La foto la pone Alfonso. Pero acá no pone nada, ¿no? No pone school, no pone nada, porque hay que ingresar ahí a la... a Facebook. Yo no sé cómo hacer esto, pero ahora... es que ellos quieren que ponga otro... otro Facebook para que me desvincule todas las publicaciones que hice. Bueno, pero es el hermano Alfonso, ¿ya? Es el gestor de todo este robo que han hecho. Y le ha dado profesión a sus hijos. Yo tengo que estar... Y, bueno, pues yo tengo que estar vestido acá con doble jacket. Y no sale ni siquiera por acá Alfonso. El sinvergüenza Alfonso no sale por acá. Qué hermano, ¿no? Qué hermanos. Qué hermanos. Ni noticias, nada, miren, todo lo borra. Vamos a ver si por... Lo paso por acá, vamos por acá, copiar y le pongo BIN. Vamos a ver en BIN, ¿no? No le ponen BIN. No quieren saber con BIN. Miren, ponen otra cosa acá, miren. Vamos a cambiar de cuenta, a ver, de repente lo busco por acá. Al suso dicho. Uy, no quieren... A ver, de repente lo busco por acá. Ahora sale, ¿ve? Víctor Alfonso Barrera de Alcántara, contador. LinkedIn. No me permiten entrar. Tengo que tener una cuenta con ellos. Pero no aparece la foto, pues, ¿no? No aparece la foto del hermano Alfonso. No quiere que lo reconozcan, ¿no? Aún no ha publicado nada. ¿Qué va a publicar Alfonso? Y Alfonso, bueno, es contador. Estudio, contable, barrera. Contador, estudio, contable, barrera. No sé si lo encuentro por así, ¿no? Con tantas cosas más han hecho sin mi conocimiento. Ay, caramba. Acá no abre, acá no hay nada. Contador, estudio, contable. Contador, estudio, contable. Pero no sale nada. Bueno, eso es lo que les informo ahora. Ya no lo encuentra, Alfonso. No quiere salir en mi reporte. No está en video. Ya son las 3 de tarde. Uy, 3.24, ya. Porque estoy escuchando puertas que suenan por ahí. Ya, y no hay nada, pues, ¿no? No hay nada, Alfonso. Solamente acá. Ay. Ay. Bueno, ustedes ya vieron. Bueno, la cosa está así, ¿no? Bueno, yo les comunico esto, ¿ya? Sigue funcionando el aire, ¿no? Ya estoy cubierto acá de, con, con toda la ropa encima del abrigo. Que antes yo estaba con manga corta, pero ahora tengo, tengo el pantalón de lana. Las medias, doble, doble chaqueta. Una por acá y otra por allá. Miren nomás, miren nomás. Doble chaqueta. Ya, y con capucha todavía. Estoy acá por el frío que me están consumiendo y quieren agriparme nuevamente. Es la venganza que tienen ellos, pues, de esa manera. Pero, señor, ¿me aconseja continuar con esto? Porque hay un final, un final muy bueno en el que se acerca. Dice que yo les estoy comentando a ustedes. Ya ustedes ven que está por acá. Y ya, pues, están acá en, en, en la torre esa. Esa torre que, este, bueno, es grande, ¿no? Grande la torre, ¿no? Y el sobrino, el sobrino, el sobrino, que también toca guitarra, miren. Está acá en, este, ¿dónde está? No, Pinterest. No, acá no sale con, abrir imagen. No sale, no sale por acá. Bueno, acá no se ve, ¿no? Acá está tocando guitarra, el sobrino, miren. Todos, todos los, los ideales que tenían de niños, bueno, pues, lo están, lo están descifrando así, ¿no? Eh, toca guitarra, ¿no? Sí, una guitarra está tocando, una guitarra eléctrica. El sobrino, que yo, yo lo conocí pequeñito, pues. Y así fueron creciendo, ¿no? Bueno, tienen profesión, pues, ¿no? Vamos a ir a Jesús. A ser que les invitamos a las mejores ideas del mundo. Bueno, eso me implica entrar con correo. No voy a hacerlo, no tengo interés por Pinterest. Pero, bueno, eso es lo que aparece por ahí. Está el hermano Alfonso. La torre de donde trabajan. Que la voy a subir, pero... Yo creo que lo subí por ex. Pero entonces, ya, para que lo puedan ver. Y así como vive mi familia, que está por acá. En Alfonso tienen otras apariencias. Y viven acá conmigo. Y están buscando, pues, cada uno busca su vida, ¿no? En Ex, ya publiqué. Y la torre Tower, tan bonito. 24 pisos, está en San Jero. Pero tenía la dirección. Bueno, yo no sé la hora, la dirección ahora, porque ya la borré. Pero, Torre Tower, piso espacioso, está en alquiler todavía. Creo que este, Rivera Navarrete, es otra dirección. Pero este es en San Isidro. Este es en San Isidro. Este tiene otra dirección. Es en San Isidro. Voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo. ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la encuentro? A ver, si me encuentro por acá. Han cambiado el sistema antes. Esto se podía ver. No sé si acá. Tengo el control también de esta gente. No me permite ver. ¿Ves? No me permite ver. Ahora sí. Pero esto tiene otra dirección. Y esto también, esto lo sacan. Y bueno. Bueno, tengo que ir a... Rivera Navarrete no es. Así, sí, sí. Había que ver, bravo. Un... A ver, a ver. o este creo que es este acá está, ve venía Javier Prado, San Isidro, ingresado en Libio, imagina Perú, model imagina Tech Tower, espacios pensados para elevar tu marca, pero yo no quiero en Instagram, estoy buscando en otro bar de inmobiliaria imagina y acá está, pues no, todavía están en venta de departamentos, nuevos departamentos pilotos en Magdalena, 342 mil empezando, 342 mil dólares, soles creo, o soles o dólares, dólares creo ser jueves 24 de octubre, ¿es ahora? ahora, soy Perchín Magdalena, Tech Tower, San Isidro somos imagina, grupo inmobiliario, una empresa con más de 10 años de experiencia, desarrollando proyectos inmobiliarios en Perú y Chile presentamos, T Tower, proyecto de oficinas, ubicado en el corazón de San Isidro el edificio, forma parte de importantes centros empresariales de la zona rodeado de áreas verdes, numerosos restaurantes, hoteles y bancos T Tower, es un edificio prime, de 24 pisos, con 92 oficinas bueno, yo les comunico ya, ya ustedes saben con quienes estamos y cuánto han robado y por qué el Perú está cambiando, tienen construcciones en todo el Perú Lima, sus alrededores, provincias, están invirtiendo grandes cantidades de dinero es inimaginable, cuánto será el dinero que el gobierno peruano ha tenido parte en todo esto y se están creando, pues ellos se crean oportunidades que después veremos por qué, ¿no? si es que no pueden entrar por esa puerta, solamente la abren, miran y saben lo que hay, pues saben lo que hay y se atreven a abrir la puerta, yo les comunico ya y se atreven a abrir la puerta, yo les comunico ya